Sí, que ayer resolvió que para él un montón de declaraciones de arrepentidos en la causa de la fotocopia de los cuadernos valen y dale para adelante. Bueno, lo tenemos en línea a Maximiliano Rusconi, que es abogado de Julio De Vido. Buen día, Rusconi. Aril Lijaral lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué importancia tiene esto que resolvió ayer Bonadio? Bueno, es un poco de... Lamentablemente no genera sorpresa, ¿no? En definitiva, la confirmación de una actitud que pretende consolidar una causa que es básicamente el tren fantasma, ¿no? Es el ejemplo de todo lo que no se debe hacer en una justicia digna. Se han manipulado las declaraciones de los supuestos arrepentidos, se han valorado pruebas que no tienen ningún tipo de consolidación en cuanto a la legitimidad de origen, se ha validado información que proviene de la actividad ilícita de servicios de inteligencia. Bueno, un espanto, digamos, se ha aplicado sin cumplir los protocolos de la ley de arrepentidos, que ya es un desastre en la ley misma, pero que si encima se incumple los pocos requisitos que tiene para darme seriedad. Bueno, con lo cual esa causa está clara, yo creo que hay mucha irresponsabilidad en los jueces de primera instancia, porque es en definitiva, es patinarle la pelota a los tribunales, que luego está claro que no van a poder consolidar o legitimar esos desastres. Entonces la comunidad después va a echarle la actitud por la impunidad, a supuesta impunidad, a los tribunales, cuando el mamá, esta es una causa que no ha demostrado absolutamente nada, por ejemplo, hay que actuar en la gente que no se ha demostrado ni un solo hecho de supuesta, lo que normalmente se nombra como coima o cohecho, ni uno solo, o sea, entonces, bueno, pero era que todo este juez, digamos, que autodenomina su gestión como derecho procesal creativo, digamos, no, si la creatividad para un juez es un problema para jueces con mucha formación académica, yo tengo que decirnos en Bonadio, ¿no? ¿Eso lo dijo Bonadio, el derecho creativo? Claro, él habla, él se autorefía a él mismo como un juez que aplica un derecho procesal penal creativo, digamos, la creatividad es alejamiento de las garantías, digamos, ¿no? Para que quede claro. Claro. Y esto que dice que lo que dijeron los arrepentidos se lo encontraron, digamos, pues recordemos que lo que digan los arrepentidos no es prueba, sino que es un indicio para ir a buscar una prueba. ¿Él muestra en algún momento qué confirmó de lo que dijeron los arrepentidos? Pero los arrepentidos dicen cosas incluso contradictorias. A ver, entre los disparates que se han instalado en la Argentina, y han colaborado a algunos medios de comunicación para esto sin ningún tipo de duda, es la idea de que la prueba así esencial, la prueba contundente, indiscutible, es la de un arrepentido. A ver, hace 100 años que en lo que se llama el derecho probatorio, en la ciencia de la prueba, está claro que los relatos de las personas que han, por su sentido, visto ciertos hechos, tienen diferentes grados de prueba, ¿no? O sea, de consolidación y de legitimidad probatoria. En primer lugar, el que más dementos o más seriedad tiene como prueba es el testigo, es un sujeto que no está comprometido con el hecho, que no es objetivo, que no tiene ninguna relación con los autores de derechos ilícitos, y que encima de cada juramento. Sí. Bueno, el testimonio, incluso se ponen límites para el testimonio, en el sentido de que, para la valoración del testimonio, por ejemplo, un solo, por más serio que sea, el testimonio de una sola persona no prueba el hecho, ¿no? Sin embargo, es el relato más creíble. Luego de eso, viene el relato del co-imputado, es decir, alguien que no declara a juramento, que ha participado en el hecho, por lo menos se le imputa eso, y ahí, la idea es, bueno, el co-imputado en realidad puede mentir, con lo cual, en su valoración, solo puede tener algún indicio como prueba si se consolida con otros elementos. El arrepentido, no solo es un co-imputado, sino que es un co-imputado que está negociando su pena. ¿Cuánto valor puede tener esa declaración? Digamos, por eso una de las cosas que en el futuro hay que hacer es discutir la legitimidad de esa ley, ¿no? Es una ley demagógica, mal hecha, bueno, legislada como se han legislado estos últimos años, ¿no? Claro. ¿Y qué va a pasar con Monadío, Rusconi? Ahí ya hay rimueles de que se va, que se jubila. Bueno, esto, digamos, habrá que ver si se jubila y si se acepta su jubilación y su renuncia al cargo. Y, bueno, yo, lamentablemente, por todo respeto, que Monadío trae este más en tema judicial, me parece que lamentablemente es algo que colabora en el desarrollo de una justicia mejor. De todos modos, yo creo que no es Monadío, yo creo que hay jueces... Ahora, los juzgados, o sea, no solo es Monadío, quiero decir, los juzgados federales, todos los juzgados federales con la hacienda de la capital federal, que se ocupen de todos los casos que involucran a funcionarios públicos, que son el ejecutivo, es decir, los funcionarios tienen acá, casi todos están en un país como el nuestro, digamos, están en esta ciudad. Me parece que tienen demasiado poder, es un fuelo que hay que discutir un poco, ¿por qué tienen esos dos jueces tanto poder? Porque esa cantidad de poder tiende a la desmesura, tiende a los compromisos políticos, entonces yo creo que más allá de Monadío, que yo creo que ha sido uno de los problemas, tenemos que discutir el modelo de organización judicial, ¿no? Es decir, digamos, obviamente siempre respetando nuestra Constitución, esta idea de que no, 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 nuestra Constitución nos permite discutir los mejores modelos posibles, los más transparentes, los de mejor control, o sea, me parece que necesitamos una discusión en serio multidimensional de la justicia, ¿no? La justicia ha sido un espanto, debe ser uno de los peores poderes, digamos, y en este momento decir que la justicia es uno de los peores poderes, cuando tenemos un ejecutivo como el que tenemos, heredable lo que estoy diciendo, ¿no? Claro. Pero me parece que necesitamos una discusión de los argentinos en serio acerca de... Una discusión que el gobierno anterior comenzó a dar y avanzaba con valentía hacia una transformación en el año 2003, cuando estaba, yo creo que estaba como ministro de Justicia, Belli, si no me equivoco, o de seguridad, en el interior. Y al principio era la seguridad. Claro, al principio era Belli, que fue el que mostró la foto de Chiuso, y ahí... Claro, bueno, pero ahí él había propuesto, estaba Cuantín en ese momento, que, a ver, yo con Cuantín, pues, digamos, de punto este ideológico, yo tenía un abismo de diferencia, pero recorrando que era una persona muy trabajadora y muy honesta, honestísima, digamos, ustedes, ¿no? Entonces, y se había propuesto un modelo, que incluso tomaba cosas de un proyecto de Julio Mayer, que yo siendo muy jovencito, habíamos colaborado con Julio en el año 88, 89, en nueva transformación. Y bueno, y por alguna razón, seguramente, este, por presiones del Poder Judicial, no se abandonan esa reforma, ¿no? Yo creo que hay que rescatar eso, discutir lo que es valioso y lo que no es valioso, y bueno, y ver cómo se avanza, ¿no? Eh, Rusconi, ¿está siguiendo el caso de los cuadernos de Ecuador? Pues la verdad que no puntualmente. Ahora, sí sé que lo que está pasando es un problema regional, creer que lo que está pasando es una Argentina, en este caso, los, las mismas cosas están pasando en Brasil, están pasando en Ecuador, sin ninguna duda, ¿no? En si aquí, yo siempre digo, el sistema penal argentino, el sistema penal, digamos, general, el derecho penal, ha sido selectivo en dos sentidos, cuando regían modelos capitalistas en la región, este, de exclusión social, el derecho penal cumplía en la región, dominado por el norte, del continente, una, una tabela de selección de los que no estaban incluidos en el modelo, digamos, ¿no? Y cuando se lanzaron modelos más comprobativos socialmente, la selección fue incluso para castigar y disciplinar a los medios sociales, ¿no? Entonces, es una selección de segundo, de segundo rango, ¿no? Este, Rucón y Lago, la última, ayer, este, leíamos un comunicado de prensa de Julio De Vido, vinculado a la negativa de darle prisión domiciliaria, ¿es así? Sí, 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 en realidad no, esto fue mal informado por los medios, no hubo una negativa, este, a, a, a conciernos de la, de la, de la resta domiciliaria, al contrario, lo que hubo es, una, una especie de revocación de la decisión de Bogadillo, de la resta domiciliaria, sin hacer los estudios médicos, entonces, lo obliga, pues, a hacer los estudios médicos, fue, digamos, para decirlo en términos claros, un triunfo parcial de la defensa, todavía nos, nos queda camino hacia, hacia el arresto domiciliario, pero se dio un paso muy importante, o sea, totalmente positiva, la resolución no resta a nada, al consejo, nos hace lugar, a pedir, a hacer los estudios médicos. O sea, eh, ahora, Bonadillo está obligado a hacerle unos estudios médicos, se ha debido, y a partir de ahí, evaluar si corresponde o no la prisión domiciliaria. Exactamente. Bien. Así que estamos en ese sentido, esperanzados. Bueno. Bueno, Rusconi, muchas gracias, eh. Muchas gracias, hasta luego. Que tenga buen día. Hablábamos con, Maximiliano Rusconi, él es el abogado de Julio De Vido, entre otros, mira, eso no lo, qué mal que lo circularan, yo ahora no había leído la resolución, eh, y bueno, lo que nos dice es que revocan una resolución de Bonadillo, de negarle a Julio De Vido, la prisión domiciliaria, sin hacerle estudios, eh, médicos. Gracias.